Música 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 La verdad es la fuerza que ilumina, y sus días no se olva mejor. La verdad es la fuerza de la alegría, y la paz en el nuestro corazón. La verdad es la fuerza de la alegría, y la paz en el nuestro corazón. La verdad es la fuerza de la alegría. La verdad es la fuerza de la alegría.